Hola, soy Cristian Contreras. Hablemos de los beneficios del Cell Activator. Las células son realmente fascinantes. Son como fuentes de poder que convierten lo que comemos en energía. Cell Activator favorece a la absorción de nutrientes. Cell Activator te ayudará a reponerte del deterioro oxidativo. Cell Activator te ayudará a absorber los nutrientes del Fórmula 1 y el Fórmula 2. ¿Qué esperas para iniciar tu programa básico de Herbalife? Recuerda que la mejor forma de recomendar un producto es probarlo. Realmente es que a mí me gusta bastante el batido y así en sí es cierto te puedo recomendar el batido. El Fórmula 2 y el Fórmula 3 es un programa que incluí en mi ingesta para poderte hablar de los grandiosos beneficios que es tomar Fórmula 1, 2 y 3. Así que si estás esperando a que tengas un resultado nuevo en este 2021, enfócate en ser tu mejor versión. Te dejo mi Herbalife para que adquieras alguno de estos productos. Te saluda Cristian Contreras. Dale like, compártelo, suscríbete y activa la campana de las notificaciones. Nos vemos.